¿Qué memoria tengo, Fede? ¿Vos no te acordabas? Adiestrador de perros número uno. ¿Estás conmigo hoy, eh? Siempre, sos mi hermano. Sí, sí. Mirá, Ariel, querido, estoy muy preocupado, hay una criatura de cinco años que no sabemos si está solo en el monte. Yo le hablaba de las posibilidades de que aparezca con vida. Vos tenés un expertise en búsquedas. Si no, el número uno del país, pegan el palo. ¿Qué olfateas en esto? Sé que no tenés el olfato de tus perros, pero casi. Es claro. Si tengo que opinar desde mi punto de vista, para mí el chico en lo que es la zona que están buscando no está. ¿Pero por qué los rastros que encontraron? Seguramente los perros, ¿no, Fede? Claro. Los perros encontraron rastros porque, bueno, habrá pasado por ahí con alguien, pero una criatura de cinco años no puede estar tanto tiempo perdido en un espacio tan grande. Hay una marcha autoconvocada, Carlos, en la Avenida de Mayo. Piden por la aparición con vida del oro. Bien. Un dato importante para tener en cuenta sobre los perros, ya que estabas mencionándolo, Ariel, es el contexto tan complejo que tienen los perros en la búsqueda. Y hay un elemento clave. ¿Sabés cuál es? El viento. Hay mucho viento en la zona. ¿Y qué es lo que provoca? Seguramente vos me lo vas a corroborar, Ariel. Se mezclan los olores, se pierden los olores y los perros, lamentablemente, confunden el rastro. Por eso empezaron a dar, en un momento, vueltas en círculo. Yo digo, el tío principal, el sospechoso, vueltas en círculo, esto quiere decir que el viento los confunde. Tal cual, porque el olor sale de un lugar puntual, si es que hay algo, obviamente. Y recemos que no llueva. Y, claro. Y con respecto al viento, bueno, va variando para dónde van a ir los olores. Entonces, el perro de esos se empieza a dispersar, se empieza a distraer. Bien. A ver, Fede, reza el graf, el tío principal sospechoso. Ya voy con Lulaquita, quiero saber esto que me dijo, la energía baja o las señales tibias. ¿Está Ponce? ¿Ponce viene a hablar del caso también? Qué grande. Te escucho, Fede, te escucho. A ver, principalmente tenemos detenidos, en donde se va a pedir la prisión preventiva. Hay tres detenidos. Aclaré, pues siguen siendo los mismos tres detenidos el viernes. Exactamente, donde en breve se va a pedir la prisión preventiva. Hay que ver si un buen abogado del otro lado los puede sacar, porque abandono de personas sería cómo está encausado, obviamente, estas tres detenciones, pero creo que tiene que ver más con entorpecer la causa que con cualquier tipo de otro aspecto. A ver, hay que entender por qué están detenidos. Como siempre hace la justicia y los investigadores en estos casos, los separan, les toman declaración. Sí, hay incongruencias entre los relatos de los tres. Hay incongruencias, pero ¿qué pasa? No, pero ¿qué pasa? Acá hay un punto superior. A ver. La cámara, que es el de los chicos que estaban alrededor de Lohan cuando desapareció. Eso no llega a eso. Claro. Dijimos el viernes. Sí, me acuerdo que uno de los chicos hablan de que los que hicieron distraer los sacan. Bien. Es más, la justicia entiende que es más importante aquello que dicen los nenes que lo que dicen los mayores. Bien, hasta ahí, hasta ahí. Pará, pará, pará. Ya me voy a corrientes. Insisto, por lo que veo ahí, estamos llegando al quinto día. Exacto. Realmente, cuando me hablas de que ves una energía muy baja, ¿a qué te referís? Es una energía que no se percibe. Los seres humanos somos energía. Sí. Y cuando hay una energía muy, muy débil, no estamos hablando de buenos pronósticos. A eso me refiero. O sea, no sos optimista con respecto a la búsqueda. Bueno, esta es como la versión o una visión fuera de la ciencia, por lo menos de lo que me parece a mí válida. Y entiendo que la criminalística en algunos países se utiliza. Sí, sí. Yo tengo hecho un video justamente de los temas que tienen que ver con la gente, los videntes. Han resuelto muchísimos casos en Europa y en varios países. O sea, que hay un tema que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Es una ciencia, obviamente, no clásica. ¿Vos lo tomás en cuenta? Sí, sí. ¿Crees en esto? Sí, sí. Fíjense qué interesante esto también. Tenemos... Es una herramienta más, ¿no? Tenemos a los perros, tenemos a la evidencia y tenemos a la ciencia. Lo que no tenemos es a Loan. No. Fede, Rochi. No, no tenemos a Loan. No tenemos a Loan. Tenemos un radio de búsqueda que, bueno, no sé, Mari, quizás lo vas a decir. Es muy amplio. Amplio. Casi 20 kilómetros. Tiene que haber mucha cantidad de perros. 20 kilómetros. Hoy se trabaja. 20, pero ¿de qué zona te referís por 20 kilómetros? Ahora te lo vamos a mostrar. Ahora tenemos un mapa todo. El que quiera ver. No, no, lo tenemos para la otra pantalla. Ah, bueno, dale, dale. Pero hay otra cosa que entender. Hoy el trabajo principal se hizo en un terreno de 10.000 hectáreas. O sea, enorme. Y qué te decía el fiscal. Enorme. Si bien ayuda mucho el parapente con motor que se sumó esta mañana o mismo el helicóptero con el que están buscando hoy durante la noche, porque es un dato importante, no se suspende la búsqueda durante la noche. Pero espera, a pesar de eso, la clave es que ingrese la gente a pie con machetes, porque es tanta la vegetación y es tan difícil que desde el aire se pueda realmente divisar una pista, que la clave es la gente a pie. Bien. Fíjate, desde el aire ya probaron y ya empezaron hace varias horas con los drones con sensores de calor y aún así no pudieron encontrar una pista firme, teniendo incluso al Ejército, la Gendarmería, la Policía Federal y fuerzas de provincias y de distintas provincias colaborando en la investigación. Perdón, ahí voy con Kevin. Tenga claro, quiero a Ledesma. En Plaza de Mayo, estos son los drones, ¿no? ¿Hay autoconvocados en Plaza de Mayo, Kevin? A ver, a ver, dale. Voy con Kevin, voy con Kevin. Un segundo. Ya me sigo. Lo quiero a Ledesma urgente en corriente, por favor, ¿eh? Diez minutos pasaron de las siete de la tarde. Ahí está, mirá. Marcha por Loan, estos en Plaza de Mayo. Fíjate la importancia o cómo impactó este tema, ¿no? A leer la Sofía. Hoy haciendo Zapping en todos los canales, la primicia salió de acá. El viernes en Crónica Central. Alerta amarilla de Interpol. ¿Cómo no va a conmover a toda la población argentina? Es una causa literalmente federal y por eso también el alerta que se están generando en las provincias limítrofes y en los países limítrofes. Muy interesante, Ponce, lo que hizo el Ministerio de Defensa. Con Petri a la cabeza, puso todo a disposición. Absolutamente tanto. Todas las fuerzas. ¿Y quién pone la recompensa? ¿Quién pone la recompensa? Seguramente entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa. Fíjate, por ejemplo, el Ejército lo que está haciendo, dejando alimentos en este radio de búsqueda que dijimos que era tan amplio. Están dejando bolsas con alimentos. Pero para, para, para. Por si el niño llega a aparecer por alguno de esos puntos y pueda mantenerse con vida, mantenerse nutrido. Lo mostró Cónica de Río. Hasta Río tiene cinco años. Por eso, por eso también quería traer a una quita, que es mi amiga, porque si el nene, hay dos, vamos a hacer dos hipótesis, madre, chicos, y después las... Que son las mismas que tiene la justicia. Sí, y después las subhipótesis, porque hay dos corrientes de investigación. La primera es que la criatura se haya perdido. Ahora, ¿qué de alguna manera refuta esta hipótesis? Lo que contaba Federico hace un rato, o Rochi, la Cámara Gessel de los pibes. Y otras cuestiones más. Pero, pero, para. Bien, bien. Dale, dale, dale. A ver, la Cámara Gessel de los pibes arroja, los pibes lo digo para que se entienda que son nenes, el más grande que declaró tiene 10 años. Sí. Así que, lo discutimos un poco con Rochi mientras nos maquillábamos, cómo es uno a los 10 años, qué sabe, qué ve, qué no ve, qué se da cuenta, qué no. Son chicos de corrientes, del campo, de distinta educación. Pero bueno, ahí hay dos puntos, dentro de la declaración de los pibes, hay dos puntos que se separan. Hay una declaración de uno de los chicos que dice que Loan dijo, me voy a ver a mi papá, pegó media vuelta y se fue, y el nene va y le avisa a los grandes, che, mirá que Loan se fue. Sí. Y ahí arranca la búsqueda. Y hay otro de los chicos que declara que mientras uno de los grandes, que en teoría es el tío, le está pelando la naranja, dice, yo me voy a ver a mi papá. Y el tío le dice, dale, andá, como diciéndole, andá que no te animás. Y ahí se le pierde, como toreándolo. Sí. Y ahí se le pierde. Entonces, hay dos puntos dentro, que son muy similares. Y compatibles entre sí. ¿Qué? Que son compatibles entre sí. Sí, totalmente, pero está ahí al límite. Pero pará, hay algo más. Pará, 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 un minuto, pará, un minuto. En un rato voy a hablar del tío. De Antonio. Del tío. ¿Y por qué la familia, la madre, entiendo que la madre, la abuela de Loan, estaba peleada con su hija? Exacto. No había onda. ¿Y con el hermano? No era bienvenida en esa casa. Bueno, ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué, Enríquez? ¿Por qué, amigo Enríquez? En un rato te lo vamos a contar. No, no, Chiquete, corté. ¿Lo ves en algún lugar? ¿Podés llegar a percibir? Sí, percibí su energía y es en un lugar oscuro. Es un lugar oscuro. Y lo último que percibí fueron sufrimiento, como tristeza, pero aparte muy oscuro. Es algo muy denso. No se visualiza a sí mismo. Pudo haber estado muy angustiado o nervioso. Ahora, en relación a lo que contaba Fede sobre los chicos. O escapándose de algo. Ponce, ¿vos querés decir algo? No, 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 que subiera un poco, no se le escuchaba nada. Ah, bueno, bueno. Me gusta, Ponce, me maneja el programa. Diego, prestame atención un segundo a este detalle, que me parece fundamental. Y que se desprende de la declaración de los menores de edad. De los más chiquitos. Hubo una carrera, un juego, una carrera. ¿Quién quedó atrás? Loan. ¿Con quién? Con el tío. El tío. ¿Desapareció unos segundos también? Bueno, ojo con esto que... Este es un detalle que suma una de las criaturas. Loan y el tío se quedan rezagados. Quedan un poquito más atrás. Yo no sé. El resto, ¿te acordás que nosotros el viernes comentamos que estaba la pareja, los Ramírez, que se habían llevado al resto de los chicos un poco más adelante? No digo que haya sido adrede. A las 8 de la noche voy a hablar del tío. A las 20 horas... A las 20 horas... En exclusiva la denuncia que hay contra el tío. Es muy grave. Te pregunto, ¿cómo puede sobrevivir un pibe cinco días en el monte? Mirá, si está en el monte, chicos, si el chico se escapó o se perdió. Bueno, hay rutas de por medio. La hipótesis que vos planteás de que se ha perdido es la más probable. Ahora, si el fiscal mantiene este tema con el tío es porque evidentemente el chico por ahí se asustó por algún motivo y huyó y se perdió. Pensá que nunca fue a la casa de la abuela. Nunca había ido a la casa de la abuela. El tío, evidentemente, se asustó y en el susto, ni siquiera una zona naturalmente ajena para él, se puede haber perdido. Ahora, si se perdió y estos días que pasaron, puede ser que haya sobrevivido tomando agua, comiendo algo, y por eso el vómito, por ahí comió algún yuyo a una planta creyendo que era comestible y le hizo un daño, por eso se descompuso, por eso a las pisadas que se encontraron aparentemente tan solas, que son de un chico, perdió las zapatillas, o sea, es un lugar con fango. O sea, todos los rastros que hay del pibe, de lo alto, son solos. Pareciera ser que tiene cierta coherencia. Hay que, esas evidencias, hay que demostrarlas. Pero lo que me llama la atención a mí es, en el momento que se pierde, ¿por qué no lo buscan a los gritos? Bueno, no, no. Hay una, en realidad hay un entre, entre que se pierde y ayudando a Rocha. Y la denuncia hay casi dos horas y media. Exacto, poquito menos de las dos horas. Pero aparte hay otro dato, hay otro dato que para mí es fundamental. ¿Cómo llega el tío a la comisaría? No sé. En cuero. Y con otros pantalones. Se cambia. El tío se cambia la ropa entre la desaparición de Loan y la denuncia, entre la desaparición de Loan y el allanamiento en su casa. El allanamiento que derivó en su detención. Bien, Rocha, es muy bueno lo que decís. Pará. Cuando se pierde Loan, se va con un perrito, ¿puede ser? Sí, un perrito negro. Un perrito negro de patita blanca. Apareció el perro. Ahí está. Mirá, este perro, fíjate, Ari, volvió. Raro que haya dejado al nene, ¿no? Y en realidad sí debería estar con el nene. Pero bueno, hay que ver qué edad tiene el perro. En la foto parece muy cachorrito también. Pero por la fidelidad, viste que los perritos, o sea, sí. Sí, por la fidelidad debería quedarse con el nene. Si el perro volvió es porque... Salvo que se lo hayan llevado. Eso te iba a decir, tal cual. Yo les quiero contar algo. El perro queda solo y vuelve solo. O sea, el perro tiene sentido de orientación para volver. Sí, olfato, ok. Y es casi imposible que un nene de 5 años interprete eso vivo bien. Que lo siga. O sea, estamos hablando de una criatura de 5 años. Claro. Entienden a dónde voy, ¿no? En ningún momento al nene se le pudo haber ocurrido, bueno... Seguir al perro. Seguir al perro. Y quizá el animal por instinto vuelve para poder comer, buscar comida. Entiendanme lo que voy a decir. Estamos hablando de una criatura de 5 años. Sí, sí, por eso. Yo estoy pensando quizás un poco más, pero para entender la situación. Una criatura de 5 años que vive en el medio del monte. No es lo mismo una criatura de 5 años que vive en la ciudad, que tiene otros estímulos con respecto a la tecnología. Entiendo yo, son crianzas distintas. Un pibe de Buenos Aires, de Palermo, a los 5 años maneja el celular, maneja el GPS. Sí, pero soltás al pibe de 5 años de Palermo en el monte y se la va a llorar. Le pasa algo, obviamente, pero lo que te estoy diciendo es que hay que ver qué le pasó a Loan. Insisto. Para querer irse. Yo no me como la galletita que Loan se perdió, ¿eh? Por ahora es la hipótesis más firme. Bueno, está bien. Yo no me como la... Yo no me como la... Yo no me como la... Déjame decirte lo que es oficial que recién... Dale, dale, dale. Acá el especialista lo dice y que también entiende eso. Pero hay algo... Yo igual coincido, ¿eh? Si la justicia se quedó con esta detención y pide la prisión preventiva, algo más tiene. Algo más que no sabemos tiene. Por algo... Claro. Porque esto no ha pasado en ninguno de los antecedentes que tenemos en la Argentina. Por ejemplo, el caso de Guadalupe, ¿detuvieron a la madre o al padre de Guadalupe? No. En el caso de Sofía Herrera, ¿detuvieron a la madre de Sofía Herrera? Bueno, pará. No. En este caso hay detenciones posteriores a los allanamientos y ese no me parece un dato menor. Nos está mirando el comisario encargado del caso de Sofía Herrera, justo la nombraste. Pará. A las 8 de la noche, si querés poner cronómetro, te voy a contar... las acusaciones que caen sobre el tío. Antonio Benítez. ¿Puede ser por esto que el fiscal decide dejarlo? Es fiscal, ¿no? Sí. El fiscal pide la detención y el juez lo otorga y está dando vueltas al tema de la prisión preventiva. Bueno, prisión preventiva. A mí no me cierra... Para el matrimonio también. Exactamente. Otra cuestión sobre... Perdón, ¿eh? Sí. Hay algo que todavía no mencioné. La cercanía del lugar con Brasil. Todavía no hablamos de la cercanía del lugar con Brasil. No hay registros de que lo hayan sacado del país. Hasta el momento, oficialmente, no lo deberían... Pero ¿cuántos pasos hay? Bueno, hay pasos fronterizos, laxos, en esos pedidos. Tienen mil kilómetros de frontera con Brasil. Ojo con la frontera seca. ¿Frontera seca se dice? Sí. Por eso la alerta de Interpol amarilla, por eso la alerta Sofía en peajes. En un ratito le des va a bastar en el lugar cero. En el lugar donde se pierde el OAN. Vos me dijiste que necesitamos muchos más perros. Y claro, si el área es muy grande, necesitan varias cantidades de perros. Varios perros, perdón. Pero los perros encontraron rastros. Está bien, pero hay que ver si los rastros más o menos, por decirlo de un modo, siguen un camino. No, o si están esparcidos. No sé, eso no llegué a verlo. No te podría decir. Bien. ¿Pero qué va también eso? Bien. A ver. Me preocupa lo que dijo una quita. Lo ves en un lugar oscuro. Sí. ¿Pero lo ves vivo? No percibo bien sus energías. Cuando una energía es muy débil, es una energía que no puedo precisar si está vivo. Puede ser que esté vivo. Pero si está vivo, está muy débil. Puede estar enfermo, puede estar herido. Cuando una persona se enferma, baja mucho sus energías. Y eso es lo que por ahí me da esa energía muy débil. Yo coincido que sí. Si se perdió, cada minuto que pasa, chicos, claro, me dicen, ¿qué va a comer? ¿No va a cazar? Hay algo que nos cierra en la pérdida. O sea, la teoría de la pérdida es la hipótesis más fuerte. O sea, ¿a vos te cierra la de la pérdida o no te cierra? Me cierra en parte a la media. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo y las fuerzas que se hicieron de búsqueda los primeros días no fueron tan mal hechas. Y las últimas son impresionantes. O sea, que estamos usando todo tipo de tecnología, desde drones con sensores térmicos, desde helicópteros y un montón de otras, digamos, y rastrillajes humanos. Lo cual, ¿cuánto puede haber este chico caminado en cuatro días? O sea, pensá cuánto es la distancia que podés hacer. Entonces, están buscando en lugares ya lejísimos y ya no cierra. No cierra, digamos, si se ha perdido, está en un cierto radio de acción. Si es por sus propios medios. Ahora, si después algo pasó, que alguien lo levantó y se lo llevó a otro lado, bueno, eso es probable. Bueno, a ver. Que se perdió y alguien lo encontró y se lo llevó, bueno. Fede, ahora, ponse hoy con esto, la aposta de Chupetines. Pero antes, para que me está llegando información. Decime cómo es lo de la aposta de... Ahí está. Pongámoslo en lo que adelantaba Rochi. Rochi, lo que adelantabas vos, que lo mostró Crónica hoy en vivo con el trabajo de Ale Ledesma. Bueno, entienden... A ver, es una táctica que creo que es del ejército, ¿no, Rochi? Sí, exacto. Que entienden que si el niño puede estar en un radio y cruzarse con esa aposta puede alimentarse. Obviamente, el azúcar, lo importante es levantar y darle energía. Y aparte como señal de que lo están buscando, de que no está solo, de que lo están buscando. Justamente lo llamamos la aposta de Chupetines. E incluso tiene un cartel que dice, Loan, no tocar. Claro, para que sepa Loan, si lo encuentra, de que lo están buscando, de que no está solo y que en ese caso puede alimentarse para continuar con el camino. De todas maneras, hasta ahora hay un... Y otro dato que preocupa más allá de la aposta de Caramelos, que son las trampas para animales, Fede. Sí, también. Trampas para animales que se han activado y que ahora, por supuesto, el trabajo contra el reloj es chequear si se activaron por animales que han cruzado la zona. Tienen rastros. Las trampas tienen rastros. Las trampas tienen sangre, están usadas. O si el niño, lamentablemente, fue interceptado por una de estas trampas. Ahí en ese caso pueden usar los perros si es sangre. Dice que tienen rastros. Claro, para corroborar si es sangre de un animal o si es sangre del niño. ¿Y cómo lo beneficiaría eso al olfato del perro? ¿Qué entiende el perro? Y el perro va a asociar, por una experiencia que tiene, obviamente, de trabajo, y a seguir el rastro de la sangre. Mira. Bien. Si fuese de un animal, el perro no... No reacciona. No, no, no. No, porque en este caso ya calculo que estarán usando perros de... Las dos cosas. De restos humanos. Las dos cosas. Bien. Claro. A ver, me quedo con lo que dijo Fernando. A mí tampoco me cierra un siela de la pérdida. Sí que se haya escapado, Fede. Que haya dicho, me quiero ir con mi papá. Sí, o que algo no le gustó. Yo entiendo que Loan no tenía una estrecha relación con el tío. No. No. El tío era casi un extraño para Loan. Entonces... Y para el resto de los nenes también, ¿eh? Y no eran... Está bien, pero el que desapareció fue Loan. Y no era su lugar, ¿eh? Pero no es... La casa de la abuela no es su lugar de origen. Eso también entendamos lo... No es menor, porque si le preguntás a la mamá de los otros nenes si ahora hubiese dejado solo, solos a sus hijos con Antonio, la respuesta de esa mamá es no. Es una mamá que desconfía del tío. Bueno, pero perdóname. Más allá de la familia de Loan. La mamá dijo... Te estoy hablando de la mamá de los otros nenes. Ah, de los otros. Pero la mamá de Loan... Sí. Dijo a mi hijo se lo llevaron. Exacto. Exactamente. Y lo sigue sosteniendo, ¿no? Y el papá dijo, están nerviosos, hay algo que no me cierra. Bueno, bueno, bueno. Y otra de las cosas que dijo la mamá... Me están ocultando información. Pará, pará. Sí. Lo de la mamá es muy interesante también. Porque la mamá, desde el momento cero, y acá Fer, quizás tu mirada me interesa, dijo, no busquen acá, volvamos a 9 de julio. ¿El 9 de julio? ¿Qué es 9 de julio? Un pueblo social. Sí, hay que ver si el allanamiento es la casa del tío. Eso. Un allanamiento completo. Yo quiero decir algo. Habría que ver si no buscaron... Encontraron un pozo en la casa de la abuela. ¿Estás saltando? Mirá, en ese lugar estuvieron buscando recién, el que tenés a tu espalda. Acá, en este pozo. Trás una denuncia de un vecino. Bueno, no encontraron a lo al, por suerte. Sí, tierra removida, claro. Bueno, encontró tierra removida. No, 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 no he encontrado ningún rastro. Estás mirando, poneme esto, dámela. Fijate lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Hay una marcha autoconvocada. ¿Alguno yo creo que va a haber algunos? Esto es por Red Solidaria de Juan Carr. Juan Carr está haciendo esto muy bien. Está promoviendo la difusión de la imagen de Loan. Hablando de Rockstar, llegó Rombola, ¿no? Sí, pero nosotros colaboramos también con esto. Es interesante también cubrir el caso, mostrar la cara, porque ante la alerta Sofía y ante la alerta Interpol, también somos parte. Dale. Está Kevin en el lugar. ¿Qué haces, amigo? Pero, bueno, contame un poco qué está pasando ahí. Esto es a más de mil kilómetros del punto de foja cero donde se pierde el OAN o donde se lo llevan. Dale, Kevin, dale, dale. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego y equipo. Nos encontramos al frente de la catedral, donde ya son cuatro días sin rastro de loba. Obviamente, Red Solidaria, están esperando un ansiado llamado. Nunca llegó. Y hoy por eso hacen ruido al frente de lo que es la Casa Rosada. Y estamos con Josefina, que es una de las referentes de esta autoconvocación de las personas que es con la aparición del OAN. Sí, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Inventa palabras. Mi ámbito es un genio. Primero, antes de nada, agradecerle a todos los medios de comunicación. Sabemos que están comprometidos trabajando desde el jueves por la búsqueda y la difusión de la búsqueda del OAN. Por otro lado, queremos mandarle un fuerte abrazo y un saludo a esa familia. Sabemos que en ese momento necesitan contención. No, por supuesto. Necesitan un abrazo. No, por supuesto. Perdón, disculpen que me estaban hablando aquí. Queremos mandarle un fuerte abrazo a esa familia. Sabemos que es muy importante en este momento ese abrazo. Y por otro lado, queremos pedirle a todos los sectores de la sociedad que se involucren y que sigan difundiendo la imagen del OAN. Que necesitamos romper ese silencio. Que necesitamos que más personas se involucren y sepan que lo estamos buscando y que queremos que regrese a su hogar. Bien. Es más, Diego, mirá. Ahí tenemos, ahí voy con Kevin, la autoconvocación. Pará. Estoy preocupado. Es un fenómeno. Está bien. Es un sinónimo de autoconvocación. Está convocado, está perfecto. Pero yo lo digo con la alegría. ¿Qué recomendás vos, Ari? Intensificar la búsqueda con perros desde tu experiencia. Yo creo que, yo te digo la verdad, la expectativa para mí, 5 o 6 de un pibe de 5 años perdido, si está perdido, ya me empieza a angustiar más que a preocupar. ¿Qué recomendás? El tiempo es tirano en estos casos. Lo que pasa es que ya pasó bastante tiempo. Esto, no quiero ser negativo, ¿no? Pero para encontrarlo con vida, sí es que él está perdido. Bueno, coincides un poco con lo que dice Unaquita. Lo cual. Si tienen, si están buscando con perros que buscan restos humanos, bueno, a ver, el espacio es muy grande. O sea, no puedo decir que te dejan de buscarlo porque no sería lo correcto, ¿no? Deberían seguir buscando. Pero sí, bueno, intensificar bien sectorizado y también no dejar que entre cualquier persona. Porque ayer vi que hay gente que lleva a su perro sin experiencia y eso tampoco. O sea, que por ahí que enchastren un poco todo. Ahora, pero... Hay mucho baqueano buscando. Mucho obvio, obvio. Mucho baqueano. Pero escúchame, perdón. Por esto que te decía de tan difícil acceder a esos terrenos que encima son privados. Yo al baqueano le daría a la derecha a morir. Sí, al baqueano sí. A morir, ¿eh? Sin perros que no están entrenados para... Sin perros, con el caballo, sí. Le daría porque es el que conoce. Incluso nos contaban que hay pastos que son más altos que un metro. El nene medía 0.9. Claro. Encima era chiquitito. Claro, chiquitito, no llegaba al metro. Hay pastos que son más altos que él, entonces es realmente muy difícil caminar por esa zona. Me está escribiendo Alarcón. Salvo que se haya ido para el lado de la ruta. Ahora te voy a mostrar cómo es. Le mandamos un abrazo. Le mando un cariño, feliz día al padre a mi amigo. En esa zona todas las casas tienen plata de naranjas y mandarinas. Claro. O sea, no fueron a buscar naranja. Eso lo dijimos el viernes también. Los chicos son desde muy chicos baqueanos y conocen los caminos. Y en este caso la ruta 123. Él cree que está el 9 de julio, como decía Fede. Claro. Ahora, ¿se hicieron allanamientos el 9 de julio? Bueno, es lo que adelantaba Fer. Vamos a ver el allanamiento que no tenemos información precisa, pero tras el allanamiento, en lo que se tenía como algo, alguien que estaba demorado, pasaron a pedir la prisión preventiva. El allanamiento fue en la ruta 123, en la casa. Tenemos otro mapa también, que es el que hicimos nosotros con Fede hoy. Es el de la placa. Claro. Pero es importante que el allanamiento es en la ruta 123, en la casa de Antonio, y posterior a eso es detenido. Chicos, en 29 minutos voy a hablar del tío. ¿Te viene algo? ¿Cómo se llama el tío? Antonio Benítez. ¿Antonio? Benítez. Benítez. ¿Te viene algo? Es una persona que representa como algo muy... Viene ya de tragedia o viene de cosas muy oscuras. El tío es oscuro, decís. Es oscuro. Es una persona muy oscura. Tiene ya personalidad muy fea, digamos, por decirte. Bien. No lo dice solamente una quita. Lo dice la hermana. Y lo dice el papá del allan, o sea, el cuñado. Que en todo momento desconfían de Antonio Benítez, me dijiste, ¿no? Exactamente. Ese es el nombre. Bien, chicos. ¿Qué tienen ahí? Dale, a ver. Vamos a empezar a repasar el material que hemos armado de lo que tiene que ver con dos puntos. El punto fundamental que es la línea de tiempo. Porque la línea de tiempo, que a pesar de la desaparición del allan, que tiene fecha y día, hay otro punto muy fundamental de qué pasaron las horas previas a lo que tiene que ver con lo hallan. Y no lo hemos mencionado tanto. Y es algo para entender. Tenemos el 12 del 6, recordamos siempre como referencia... Jueves. ...que es previo al jueves, porque el jueves es donde desaparece... Tenés razón, el 13. Exactamente, el 12. Es la llegada del tío y de la pareja a la casa de la mamá. Acá hay un punto que lo adelantaba Ledesma el mismo viernes. La pareja viene en búsqueda de laburo, de licencia y no son de la zona. Punto que para la investigación es llamativo. O sea, la llegada del tío es el mismo día previo. El miércoles, claro, es un día antes de la desaparición. Exactamente. Pero ¿por qué habían llegado? Ya venían yendo a la casa de la abuela, por lo menos en la semana anterior, bastante recurrentemente. Pero lo que llama la atención es que se juntaron acá en un evento especial, el festejo de San Antonio. Eso fue el mismo día de la desaparición de Loan. Y estaba no solamente el padre de Loan, sino 11 personas más. ¿Por qué Loan se va con desconocidos para él? Porque su tío no era tan cercano a Loan. Su tío no era cercano verdaderamente, pese al vínculo sanguíneo. Chicos, pero ustedes no me acaban de decir que la madre estaba del lado del tío y de alguna manera está confrontada con la mamá de Loan. Sí, no entiendo. O sea, que la mamá de Loan no era bienvenida en la casa de él. Está bien, pero... Esto tiene que ver con la relación seguramente con los hermanos. Por eso no estaba en esta fiesta de San Antonio. Y además, el dato de la fiesta que por lo menos nos aportan es que se tomó... Mucho alcohol. Mucho alcohol. Mucho alcohol. Claro. ¿A quién te referís? Todos. Sobre todo, y esto lo digo y lo aseguro porque nos lo comentaron personas que asistieron a esta fiesta... Sobre todo, ¿quién? El papá de Loan. El papá de Loan, el que hablamos con nosotros, sí. Exactamente. Y ahora vamos a hablar un poco más de esa situación que vivimos. Pero perdóname, igualmente no quiero criminalizar a José porque se puso el pedo. No, nadie está criminalizando. Estamos dando datos y detalles de lo que se vivió en la casa de la abuela el 13 del 6, el día de la desaparición de Loan. Fijate, Diego, que esto es importante. ¿Por qué damos el dato del alcohol? Porque arranca la fiesta y a las 3 de la tarde desaparece Loan. No hay nadie en condiciones para buscar un nene. Vamos a ser un poco más sinceros. O sea, cuando desaparece Loan estaban todos tan en pedo que nadie podía ir a buscar al nene. La fiesta arrancó a las 12 del mediodía. 12 del mediodía, a las 3 de la tarde. Porque después se enoja la familia conmigo. Está bien. O sea, si ustedes me están diciendo que en la fiesta no había un sobrio... Está bien. Que para mí no es un delito. No, no es ningún delito. O sea, ¿me entendés? Supuestamente, voy a decirlo así, presuntamente la pareja sí estaban sobrios. La mujer con su pareja... Y el tío... Los Ramírez. El tío... No tengo información. Hay un espacio de tiempo entre la desaparición de Loan y el aviso a los padres y el aviso a la policía. Acá tenés un gris de dos horas y media. Que Rochi dio un dato muy interesante. Que cuando el tío se acerca a la comisaría a prestar declaración aparece con otra ropa. Es este momento en donde el tío, y lo voy a poner como una hipótesis, Fer quizás nos ayuda más, tenía la coartada de salir, de desaparecer con su moto y cambiarse. Pero escúchame... Ese es un dato fundamental. El de la moto. ¿Dónde está la moto? Entonces el tío no estaba tan en pedo. No. Porque si manejó... O sea, vos me decís que José, el papá de Loan, era uno de los más complicados, según lo que te cuentan los vecinos. Sí. Ahora, si el tío... Los asistentes a la fiesta. Se cambió, se bañó, estaba... O sea... Esperá, no sabemos si se bañó, sí sabemos que se cambió los pantalones y que apareció en cuero. Y que la moto no fue vuelta a ver. ¿Dónde está la moto? ¿Dónde está la moto? Ya la encontraron. Ah, ¿y a dónde está, Fer? Pero en ese entonces no la volvieron a ver. En ese entonces no la volvieron a ver. Ahora, la tiene el edema de información. ¿Y la mamá estaba en la fiesta? No. No. La mamá no es bien recibida en esta casa. No era bien recibida en el festejo de San Antonio. ¿Y por qué el papá sí? Tienen otro tipo de relación. ¿Es raro? Sí. Es raro. No sé, el vínculo... Por eso el núcleo de la familia lo rompe la investigación. Ahora, a propósito. Déjame decir algo. Libro. La madre está, y lo quiero decir por si me está mirando, está libre de toda sospecha. Totalmente. El papá también. Ni siquiera estaba. No, no, el papá también, pero bueno, el papá estaba a la fiesta en pedo. Pero hay una contradicción ahí. Hay una contradicción ahí. Porque el padre dice que en ningún momento les dio permiso para irse. Pero si estaba en pedo no se acuerda, pero es lo que te dice, es lo que te dice, vamos a poner hipotético de caso, de que si hubiese visto que se iban con Loan, no lo hubiese autorizado. ¿Por qué? Pará, 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 esperen ahí. ¿Qué podés ver de este... Es realmente complicado, rebuscado. Las relaciones familiares. La madre que va a la fiesta, pero sí va el marido con el hijo, muchísimo alcohol. Una madre que está enfrentada con su hija, que no veía al nieto, pero el nieto va con el tío que no se hablaba con la mamá. ¿Qué ves ahí? Me preguntás a mí. Sí. Para mí no me sorprende a muchas familias que son así, pero sí lo que te puedo decir es que el niño fue... Pero no todas las familias desaparecen, piden cinco años en el mundo. No, pero el niño fue engañado. ¿El niño fue engañado? Lo que veo es que el niño fue engañado. ¿Fue engañado? Sí, con algo. Bueno, esto está parte... Esto, mirá, no sé si ella lo sabía, pero es parte de la investigación. No, no, no. No lo sabía. Es parte de la investigación. No, 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 no. A ver, no la estoy acusando. Es lo que veo, es lo que me prescidió y realmente eso es lo que veo. Piense que ya se inicia la desaparición con un argumento muy extraño. Vos tenés una copa de agua enfrente tuyo, Diego. ¿Vas a ir a buscar a tres cuadras, a cuatro cuadras una copa de agua? No, si la tenés enfrente. Lo mismo pasó acá. En esa casa había árboles de naranjas y de mandarinas. Y de todas maneras fueron. Se alejaron de la casa de la abuela en pleno festejo de San Antonio, donde estaban los otros once mayores de edad, para buscar mandarinas y naranjas en ese contexto. ¿Por qué se alejaron tanto? ¿O les prometieron otra cosa a los chicos? El engaño que puede ser que está hablando de ellos. ¿Cuál fue el anzuelo para esos niños? Ahora, una fiesta donde... A ver, entiéndame, a mí no me jode que la gente chupe, cada uno hace su trasto, un parque de diversiones. Ahora, indudablemente, el padre no estaba en condiciones de acordarse bien si le dio permiso o no. Por lo que te dice la borrocho y yo no lo sé. Lo que nos dijeron a nosotros... Enójense con Rosario Grimaldi, no contigo con la Sonia. No, por favor, no, mirá. No, no, porque se enojan conmigo después. No se enojen con nadie. Voy a citar la fuente. Sí, dale. Viste que yo te comenté que Loan no estaba solito, no era el único menor de edad. Había otros nenes de 6, 7, 10 años. La madre de esos nenes, la madre de esos nenes, cuenta que el que más había tomado era justamente José. La madre dio también detalles acerca de Antonio. Y dijo que no volvería a confiar en Antonio para darle a sus hijos. A ver, la madre de los otros chicos, los que declararon en la Cámara Jensen, dicen no volvería a confiarle a mis hijos Antonio. Porque vino de Córdoba con varios problemas, por ejemplo. Claro. Bueno. Lo echaron de Córdoba por algunas funciones. Pará, pará. Robo de ganado. Pará, pará. Robo de ganado, eso sí está confirmado. Pará. Yo te voy a contar lo que no está confirmado, Antonio. Saca la mano, Antonio. Parece que Antonio metía la mano en muchas cosas. Saca la mano, Antonio. Pará. La madre de Loan, ¿qué dijo? A mi hijo se lo llevaron. Y prácticamente lo acusa el hermano. Porque los caminos llegan a partir del testimonio de la madre y del cuñado. O por qué detienen al matrimonio y qué encontraron. Bueno, esa es la gran pregunta. En realidad, cronológicamente, los demoran porque son los últimos que lo vieron a Loan con vida, por decirlo de alguna manera. Exacto. Después arranca el allanamiento y después las declaraciones. Y después la Cámara Jensen. Y las contradicciones posteriores. En todos esos puntos, más el allanamiento, entienden que hay que pedirle la prisión preventiva. Pero mirá, después de la desaparición de Loan, arranca el operativo policial el viernes. Que nosotros contamos en exclusiva el encuentro de la zapatilla. Eso fue el viernes a la tardecita. Exactamente. Zapatilla que se encuentra sola, sin huellas que sean de otro talle. Es decir, estaba solo. Y además, 10 huellas más, que si no me equivoco, Rochi, apuntan para el norte. Esa es la zapatilla en cuestión. Ahí la tenés. Esa es la zapatilla en cuestión. Para ordenar tenemos algunas huellas con zapatilla, la zapatilla y otras huellas que se pueden confirmar que son de un pie descalzo de un nene de la edad de Loan. Vos me hablaste, Ofe. Que pesa menos de 30 kilos. Ya no me acuerdo quién. ¿Te acordás que una señora te dijo que lo había visto en el monte con una persona encapuchada? Que incluso habló del cambio de color de las zapatillas. Intenté contactarme con ella, no quiso hablar. No quiso hablar. Y también me dijo que, por lo menos la información que me dio, la única información que me dio, es que no iba a ir a declarar la justicia porque tenía miedo. Yo tomé con pinzas ese testimonio porque, como no es tante la justicia, no lo puedo aseverar. Pero es raro porque incluso detalló la ropa que tenía puesta Loan. Un buzo negro, un pantalón negro y una zapatilla. Tiene la zapatilla y también la... Coludeada. Es una suela. No, son las pisadas. Es una pisada, claro. La huella. Son las huellas del nene con lo que contó Rochi. Sin la zapatilla. Exactamente. Es la planta del pie. Exactamente. La zapatilla no la pudo sacar encima, contaba el fiscal más temprano, porque estaba atrapada por el barro. Se le quedó enganchado, parecía estar enganchada en el barro. No sabemos si fue por la pisada. La duda también es, no saben todavía si es que se quedó enganchado porque quiere correr. Cerremos la línea. Pará, pará, pará. No, no, sigamos. Pará, 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 que tengo un último momento. No sabes que está muy bien. Sí, pero pará, 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 pará un poquito. Pará, pará, pará. No lo termine, no lo cerremos todavía. Pará. Porque tengo los drones ahora de la búsqueda, pero teniendo en cuenta la línea de tiempo que están haciendo los chicos, me gustaría escuchar tu opinión, Fer, y la de una quita. Dale, Fer. No, respecto a la zapatilla, la mamá aparentemente dio fe que era la zapatilla del chico. Sí, claro. Confirmado. Hasta ahí estaría una pista seria. Yo digo lo que, digamos, los elementos que se pueden tener hoy, especialmente si el fiscal está todavía teniendo prisión preventiva para este hombre, es porque en el allanamiento habrán levantado huellas que tendrán que investigarlas. Fíjate que tenés la huella olorosa, tenés la huella genética y tenés la huella dactilar o no del chico. O sea, posiblemente no tenga documentos todavía ese nene. Pero sí tenemos la huella olorosa y tenemos la huella genética. Así que lo que haya levantado en el allanamiento estarán estudiándolo para corroborar que realmente estuvo o no estuvo allí, por un lado. Por otro lado, tenés la huella de la zapatilla que también se le puede investigar, confirmar, no sé lo que la madre dijo que aparentemente era zapatilla del nene, sino también confirmarlo genéticamente. Ahí voy con una quita, pero tengo un último momento. Bancame que también me queda la línea de tiempo. 19.43. Ya tengo al Edesma en corriente, pero antes, último momento. Último momento. Último momento. Atención. Así buscan alohan con drones. Bien, Fede. A ver. Esta es la imagen, dale. Claro. Uno ve la imagen y dice qué rara que está la imagen, pero lo que te adelantábamos en el arranque del programa de una participación impecable del Ministerio de Defensa. Los drones que estás viendo son drones con temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? El drone tiene un aparato adentro, más allá de una cámara. Es impresionante. Claro, que muestra la temperatura de los cuerpos. En caso de encontrar diferentes temperaturas, lo va a alertar la pantalla. Es térmico. Claro. Exactamente. ¿Cómo es, Caliñón? Sí, es un termógrafo. O sea, lo que hace es tomar la temperatura tipo infrarrojo. Claro. Todo lo que haya de animales o algo de sangre caliente va a dar una imagen. Bien. Puede ser animal o puede ser humano. Qué importante que permita la búsqueda de noche. Esto, Ari, ayuda también. Obviamente que ayuda porque por ahí si ve algo a distancia donde la gente todavía no lo ha visto, los perros no lo han detectado, los guía y bueno, encararían para ese lado. Dejame contarte algo. Esto es, Fede, creo que lo mandó Ortiz, Rochi. Esto es ahora. Sí, sí, sí. Ahora. Esto es ahora porque es que no va a parar, lo adelantó Rochi, no va a parar la búsqueda en ningún momento de ningún momento de nada. ¿Te acordás que con Guadalupe la queja o la... Lo que nosotros de acá pedíamos era que cortaba a las 6 de la tarde. Exactamente. Empezaba a las 11 de la mañana. Parecieron empleados administrativos, ¿viste? Y no te olvidás que nos mandaron a pasear por... Estuvo el polaco. Nos mandaron a pasear. ¿Te acordás, polaco, que iban a Potrero de los Funes? Claro. ¿Te acordás que nadie había nada? Claro. Acá se está trabajando muy bien. Sí, pensá esto. A ver. O sea, los drones estos están programados con computadora y pueden hacer lo que se llama... Hay varias... Se hace una cuadrícula de la zona y el drone va, viene, va, viene. Se llama, digamos, un sistema de ida y vuelta donde se va registrando con la computadora y si hay una imagen, por ejemplo, tanto visual, infrarroja, lo que sea, o movimiento, aparece en la pantalla. Antes de la línea de tiempo quiero jugar también con algo que yo creo, con la expectativa y que está... Los principales investigadores del mundo utilizan psíquicos. ¿La resolución la ves al caer o esto se va a extender en el tiempo? No. Esto en cualquier momento... En cualquier momento. Sí. O sea, hoy o mañana, decís. Pronto, sí. Bueno. No lo veo muy lejos. No lo ves que se extire. No. No importa si... Ojalá que sea a final feliz, pero vos ves que la resolución es pronto. Es pronto. Bien, Fede, continúo con la línea del tiempo. Cerramos los dos puntos porque Roche preparó un mapa muy bueno para entender la situación. Detención el 16 del 6 a las tres personas. Por ahora la causa está rotulada en avance. Por abandono de personas. Una carátula rara. Rara. Rara, muy rara. Porque también pidieron la prisión preventiva. Jurídicamente hablando nos llama la atención porque no lo hemos visto en los antecedentes de búsquedas de menores. Pero qué pasa, el juez va a agarrar todos los papeles y va a decir, bueno, con esto los puedo detener, sí o no. Yo creo que por cómo está la situación no se va a animar a liberarlos por el tema de entorpecer la causa. Y por último... Para, y acá hubo contradicciones y hubo allanamientos en casas, más allá de los rastrillajes, allanamientos en hogares, en casas particulares. ¿De quién? Por supuesto de los tres detenidos. Y lo último, Roche, la aparición del perro. Lo que contaba Ari que el perro por instinto vuelve a su zona. Bueno, el perro apareció y hay algo que tiene el perro que es muy llamativo, que el perro no está embarrado. Claro, no. El perro no está embarrado. Está limpio. Yo por lo menos una conclusión mía, que si las zapatillas se encuentran en el medio del barro y no hay manchas, no hay las huellitas del perro alrededor del barro, quizás el perro no llegó hasta la zona donde se encontró esa zapatilla. No lo acompañó. No sé si es, no sé si pensás lo mismo. Puede ser, puede ser que no haya estado en ese momento con la criatura o puede ser que el perro haya esquivado el barro, obviamente, ¿no? Yo quiero... No quiero decir que si o si no estaba con la criatura en ese momento. Se ve una zona igual bastante embarrada, con mucha cantidad de barro, así que sería raro que si aparecen, si las huellas del perro no estén las huellas del perro. Pero recordemos que es el perro de toda la vida del perro. Es un perro que lo acompañaba siempre. Bien, a ver. Hay más. Hay más. Hay más. Esperen, esperen, porque yo también creo que mañana va a ser un día clave. A esto, porque también entiendo que los tiempos, Cardini, ahora vamos a la ciencia. No hay mucho más hilo en el carretel. Porque si la criatura está, como muestran Fede y Roche, como muestran las pruebas, lo que se encontró, que ahora te lo vamos a mostrar en el mapa, si hay alguna esperanza ya. Por eso, ¿tenés idea cuántas personas la están buscando en este momento? Ahora, ¿cuántas? A ver, estamos hablando de más de 500 personas. Sí, eran 600. Sí, hace cuando, por eso. Al mediodía eran más de 300 y se venía más gente. Se sumaron, claro, más del doble. Intuyo que 600 personas por lo menos. Es incesante. Y diferentes fuerzas. Hay una hipótesis intermedia que es que el chiquito se asustó según la Cámara GSE. Por algo que pasó. Algo que pasó. No le gustó algo al chiquito. Claro. Y dijo, me voy con mi papá. Y se fue y se perdió. Me quiero ir con mi papá. Pero hay un tiempo ahí que son las dos horas o tres horas que están buscándolo donde el tío tal vez lo encontró en el barro o donde sea. Y que... Y entonces hay una hipótesis de que se perdió primero, lo rescataron y después no dijeron que lo habían encontrado. Ah, bueno, bueno, bueno. Pará, 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 pará. Pará. Vos decís que lo encuentra y el tío ahí lo entrega. Por ahí. Porque si no, el fiscal está muy comprometido en esto de decir la prisión preventiva no es una cosa menor. A todos ustedes les sorprende. Tengo que vender, tengo que vender un consejo. Quiero preguntarle a Lechu si me autorizan a contar lo de la zapatilla y el perro. Manejalo vos, Lechu. Lo que hablamos antes de arrancar el programa, si vos me autorizás, yo lo cuento. Bien, pará. Pará que me está llegando... Porque, Diego, ahí... Bien. Te voy a quizás contar un nombre más nuevo. Hay una persona más en la historia. Si me autoriza la producción... Hay una persona más en la historia. En 10 minutos... En los próximos 10 minutos Fede te va a contar quién es el nuevo personaje. Y a las 20 en punto yo te cuento quién es el tío. Catherine Heredia, 24 horas, el sabor adictivo de todo argentino. Están en pleno corazón de Villanel Parque. Y vos, lo vas a probar, mirá. ¿Fue víctima de un accidente de tránsito? O fuiste, en realidad. Con lesiones leves o graves, consulta 24 horas en servicio de siniestros. Una firma exclusiva que representa a las víctimas ante las compañías aseguradoras. Hace valer tus derechos. Mirá. Somos Servicios en Siniestros, la única firma especializada en representación legal a víctimas de accidentes de tránsito, lesiones leves o graves, con o sin daño material. Cobramos solamente si usted cobra. Consulta las 24 horas, Capital y Gran Buenos Aires. Comuníquese con nosotros. Servicios en Siniestros. Reiteramos. 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 Loan. Búsqueda contra el reloj. Hallaron cinco nuevas huellas de pie descalzo. Tiene cinco años, pobrecito, más de cuatro días desaparecido. Angustia, desesperación. Carrera contra el reloj. Esto que estás viendo es ahora. Cámaras térmicas, visión nocturna. Cámaras térmicas. Fíjate, acá se ven perros y caballos, ¿no? Claro, es un trabajo en conjunto con la Policía de Misiones. Entiendan lo siguiente. Tanto de Chaco como de Entre Ríos, como de Corrientes, como de Misiones, hay muchos diferentes grupos de trabajo abocados. No está sola la Policía de Corrientes, está la Policía Federal, está el Ejército, lo mencionamos. Enviando recursos para intentar estar con Lohan. Todos están trabajando. La verdad que ante casos que hemos visto y nos ha agarrado dolor de cabeza de no trabajan, acá es impresionante trabajo. Eso que estamos viendo en el mapa. Este es el mapa, Diego, el mapa del que te comentábamos hace un ratito, que marca el posible o presunto recorrido que habría realizado justamente Lohan después de su desaparición. Fíjate que todo empieza en la casa de la abuela. Recién te mostramos la línea del tiempo. ¿Y hacia dónde van, Fede? Empiezan a caminar hacia el norte en busca de naranjas. En busca de naranjas que ya tenían en su casa. Entonces, esa por lo menos es una situación bastante confusa y extraña. Vamos a presentar lo que fue un juego. Ponele que fue un juego que querían ir a conocer un poco más la zona. El monte, teniendo en cuenta que Lohan era la primera vez que visitaba a su abuela. En este lugar es donde se pierde Lohan. La última vez que lo ven con vida a Lohan. Y ahí se va dando una situación extraña. ¿Por qué? Yo estoy parada acá, soy la pareja, los Ramírez, que estoy con los otros nenes. Eran varios nenes. El mayor tenía 10 años. Fede es Lohan. Fede es Lohan y Lohan estaba con el tío. Y en ese momento, según la declaración de los chiquitos que le cuentan a su madre, antes incluso de la cámara de Hessel, le dice Lohan al tío, ¿por qué no jugamos una carrera? Entonces, los chiquitos empiezan a... Esa es la versión de los chicos. Pero ¿quiénes van por detrás? Lohan y su tío. Lohan y su tío desaparecen al mismo tiempo, según los chiquitos, y en cuestión de segundos el tío vuelve a aparecer. Por un momento lo pierden de vista y luego vuelve a aparecer. Y ahí es cuando dice dónde está Lohan. No, se fue a lo del padre. Quería ir a ver a su padre. Ya que hicieron este gran laburo. Una quita, si yo te muestro el mapa, ¿vos podés llegar a percibir dónde puede estar? Depende. ¿Taríamos a acercarte? Sí, obvio. Porque ojo con esto. Insisto, esto se utiliza, no lo digo yo, lo dice Cardini, que es el criminalista número uno del país. Esto no es un juego. Esto se utiliza a las investigaciones. La cantidad de casos resueltos con personas videntes en el mundo son muchas. Especialmente en Estados Unidos, en Brasil, en Francia. Es casi una ciencia. Y te digo, se ha estudiado y es una gran herramienta para colaborar con la justicia. O sea, suma, suma, y me parece que, por supuesto, el resto de las disciplinas colaboran en las evidencias. Bien, Pero es como un preliminar que te orienta. Ese es el mapa que hicieron los chicos. Estas son las dos rutas claves para la investigación. La 123, donde se realiza el allanamiento a la Casa de Antonio, y la ruta 12. Sería todo el círculo del que ahora estamos hablando tanto porque se van dando los diferentes allanamientos. Con los puntos del nene de la desaparición, hay un camino desde donde desaparece lo de la abuela hacia el norte se mueve, como entendiendo que quizás 9 de julio que es su lugar de origen está ahí, pero no, porque no va para ese lado y desde las huellas a donde está el vómito y el excremento que entienden que es de un nene, hay entre 2 y 4 kilómetros. Eso se da acá, las primeras huellas de las que te hablamos el viernes y después, un poquito más adelante, el resto de los elementos. Estamos hablando de materia fecal, estamos hablando del vómito. A ver, una quita. Lo que yo percibo más o menos por mi energía es que está en esta zona. A ver, ¿qué estaría en esa zona? Esta zona. ¿Puedo contar algo? Esta zona a la que yo percibo que puede estar este niño. Bien, esta es la ruta de Paso de los Libres. Claro. Esa es la rotonda de 9 de julio. Ahí la marcamos. Pero perdóname, perdóname. Acá todavía no hablamos de que pueda estar el nene o haya sido llevado a Brasil. Por eso me llamó mucha atención lo que marcó ella. Ahí percibo la energía. Está cortado el mapa porque lo hicimos obviamente para contarlo y editarlo, pero toda esta parte vendría a ser el camino hacia vencido. Bueno, gracias, una quita. Contame, querés agregarme algo más, ¿eh? No, no, no. Que ahí percibía la energía más fuerte que ahí me gustaría señalarme la zona de vuelta. Que empiecen a ver ese sector. ¿Dónde sería? ¿Dónde sería? ¿Dónde sería? ¿Dónde sería? Esta parte que es la rotonda de 9 de julio. Esa es la rotonda de 9 de julio, exactamente. Y fíjense que está en el camino completamente contrario a la casa de la abuela. La madre se fue para acá y la casa de la abuela está acá abajo. Pero fíjate que la madre dijo busquen el 9 de julio. La madre dijo busquen el 9 de julio. Me extraña Ariel que nos haya hecho una búsqueda exhaustiva el 9 de julio. Y la verdad que sí, porque están buscando solamente lo que es el monte y no el pueblo. Pero tal vez por las huesas que encontraron. Está bien, sí, obvio, pero en el pueblo también, ¿quién vive el tío? No sé, ¿quién vive? Particularmente en el matrimonio. El matrimonio son del 9 de julio. Y bueno, matrimonio, entonces, están buscando en la casa de la abuela y del tío, pero no en la casa del matrimonio. Sí, es verdad lo que dice Rocho. El 9 de julio hay una investigación grande. Acá hay una búsqueda, por eso marcamos con puntos rojos. Todo esto es considerado el 9 de julio. El 9 de julio es esta parte. Y después tenés lo que es bordeando la zona, la ruta 123, de la que tanto se ha hablado porque podría haber sido una ruta de escape. Lo de la casa de la abuela es otro paraje. Por eso nosotros marcamos la diferencia de lo de la abuela y lo de el 9 de julio. Y marcamos el 9 de julio porque es el lugar oriundo de Loan. Ahí nunca estuvo. ¿En dónde? Acá en la casa de la abuela no lo veo. O sea, después de que se pierde no volvió a la casa de la abuela. No, no percibo acá la energía. La percibo allá. Bien. En ese sector. Atención porque les quiero contar algo. Atención. Tenemos, gracias a Sandro Martínez, jefe de la policía de la provincia de Misiones, que nos están dando a hablar amablemente en exclusiva a los drones. Gracias Sandro. Gracias a Sandro Martínez. Estas imágenes. Tremendo. Les quiero contar algo. El país se está mirando, no sé. Niveles de audiencia extraordinarios para un feriado a las 19 y 58. Porque, lo tengo a Kevin también, ahora voy de vuelta acá a Buenos Aires. Tengo un consejo y seguimos muy bien. Esto, autoconvocados Corloan. Esta es la imagen ahora. Esta es la imagen ahora. Che, ¿necesitas vender oro o alhajas? En Joyería Malena pesan tus joyas adelante tuyo. Si algo no llega a ser oro, lo prueban con vos comparándolo con otra pieza para que tengas una cotización real y transparente. Joyería Malena, Ciudad de La Plata. Te va a hablar al 74, 20, 47. Mirá. ¿Querés vender tus alhajas? Vení a nuestro local que una persona calificada te lo va a pesar y te lo va a probar delante tuyo. Así vos vas a tener una cotización real y transparente. Joyería Malena, seguridad y transparencia. ¿Qué harías con 10 millones de pesos con Alcance Planes alcanzar tu casa? No, Flavio no está. Auto, moto o lo que quieras. Mirá. Con Alcance Planes vos podés ser uno de los miles alcanzadores de deseos. Alcanzá tu casa, auto, moto o lo que quieras con una cuota mensual mínima y cuando salís adjudicado no pagás más. Con Alcance Planes es más fácil. Dale, sumate vos también. Alcanceplanes.com.ar Cada vez son más los argentinos que alcanzan lo que quieren. Con Alcance Planes ahorra tu medida. Conocé más en Alcanceplanes.com.ar Bien, atención, Caterina Heredia, 24 horas de sabor adictivo de todo argentino. Están en pleno corazón de Villa del Parque. Mirá. Chuchu, chuchu, último momento, último momento, último momento. Mirá. Exclusivo. Exclusivo. Es primicia de Crónica HD. Brutal acusación contra el Tío. Bien. Bien, bien, bien. Denuncias anónimas. El Tío vivía en Neuquén, Fede, Rochi. Córdoba. En Córdoba. Mirá esto que nos llega. Hay alguna señora que está en el tema de política de la camioneta blanca y creería que sí, sí. Tiene plata, o sea, está bien económicamente. Supuestamente esa señora podría saber dónde está el nene si es que ella no lo tiene. ¿Y cómo sabes eso? Y atención con esto. Hizo intercambio con el tío por el nene, por plata o por droga. cuando la madre desconfía del tío, cuando el padre desconfía del tío, atención lo que nos cuentan del tío. Yo lo voy a poner en potencial. Habría intercambiado el local. Y acá lo acaba de decir muy bien, muy bien, que pudo haber el tío ido a buscar al nene que se escapa y a interceptarlo o ahí el nene correr, perderse en el monte si el tío estaba muy borracho, como decían que estaba todo borracho en la fiesta y por eso no lo agarra. Por eso mencioné con tanta vehemencia el tema de la carrera de la que tampoco se había hablado demasiado y no me parece menor porque ese es el momento en el que se separa el grupo. Se separa el grupo, Fede, no están juntos los nenes al mismo tiempo, sino que están primero, por un lado, los nenitos con la familia Ramírez y por el otro lado Loan con su tío Antonio. En ese momento se separan y se pierden los dos. El tío aparece, Loan no. Exactamente. Estamos hablando de quizás el eslabón más importante en lo que tiene que ver con esta investigación. Estamos hablando del tío de Loan que que hay algo muy interesante que nos adelantaba Rosario que escuchábamos en una nota muy buena que le hicieron Juan Cruz y Melina era una madre del grupo de los nenes que también estaba jugando Gabriela que en un momento le preguntan pero vos le dejarías tus nenes a este tío en cuestión y la madre rotundamente dijo no, bajo ningún concepto hablamos de una persona oscura, hablamos de una persona que no tiene buena onda, que no tiene relación poco empática y que esa consideración es un punto fundamental para entender de qué persona estamos hablando algo que Rochi seguramente tiene la justicia. La pregunta es entonces ¿por qué es el tío el encargado de llevarse a las criaturas? ¿Por qué es el tío el que se lleva a este juego? Porque si no iban a buscar naranjas ¿por qué se lo llevan para allá? Ahora Fede es importante también lo que vos comentabas antes de que nos fuésemos a una pequeña tanda y la aparición de este nuevo personaje Laudelina se llama. Exactamente en un trabajo impecable que hizo Crónica a lo largo del día sobre esta cobertura en tiempo real Dani Gretchen a la vera Cereso le hicieron una nota muy interesante ¿A quién? A Laudelina ¿Quién es? Con quien intentamos hablar y ya no quiso. Vamos a entender el vínculo Laudelina es y prestame atención Diego la mujer del tío detenido. ¿Qué rol cumple Laudelina en todo esto? De Antonio Benítez Exactamente Laudelina es la mujer que encontró la zapatilla Ajá Cuando yo hoy pregunto ¿Cómo hizo Laudelina para encontrar la zapatilla? Hubo silencio del otro lado Yo la nota la vi que le hizo Dani y Anabel Bien La nota tiene como mínimo 15, 20 contradicciones Ahora perdóname Fede Y te voy a dar un dato que necesito que retengas ¿Tenemos un corte? Que necesito que retengas Sí Por donde se encontró la zapatilla que la encontró Laudelina que no la encontró un investigador pasaron 300 policías Bueno Pará 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 Vos estás Ojo con esto Estás hablando Te conozco un poco De que plantaron la zapatilla Yo no quiero decir Bueno Si vos estás diciendo pasaron 300 policías Yo no quiero decir nada Y que vos decís que Laudelina Hay alguien Sí Que no le está cerrando el rol de Laudelina Laudelina no está detenida Laudelina habla de un descuido por parte de su marido por parte de su pareja Ella es justamente la pareja de Antonio Lo que no se condice en ese caso son las huellas Las huellas de un menor de edad que sí aparecen cerca de la zapatilla Exactamente Pero lo que le llama la atención que en un operativo muy grande muy preciso muy fino Quizás vos estás del otro lado y me decís bueno pero está bien pero al nene no lo encontraron no están encontrando nada Tampoco te puedo decir que es un mal operativo al contrario No, no, no Estamos mostrando absolutamente todo Ahora En un operativo tan grande se le va a perder una zapatilla en el barro Por eso digo Y no se olviden que la mujer Hasta incluso aparece como enterrada en el barro Sí, está por eso atrapada en el barro Supuestamente no A ver Karen Vos te acordás Es muy bueno lo que está diciendo Vos te acordás en el caso de la jornalés que no se había investigado bien el lugar y después apareció la mochila Después apareció la mochila Bueno acá lo mismo Si realmente se confirma lo que él dice de que el rastrillaje fue bien hecho en esa zona y que aparezca después es siempre en criminalística Por eso laudelina Hay un tema ¿Qué es y qué no es una evidencia? Puede que esta evidencia no sea una evidencia Fue plantada No, te iba a decir que se suma también el testimonio que recibimos el día viernes por parte de esta mujer que describe la vestimenta de Loan pero habla de otro color de zapatillas porque en ese momento tal vez si se confirma que realmente verdaderamente lo vio en el monte no llevaba las mismas zapatillas puestas Entonces me pregunto ¿Y si hubo un pasamanos con Loan? Si a Loan primero se lo llevó uno pero automáticamente pasó a estar con otra persona siguiendo la hipótesis de la desaparición forzada no de un descuido y una pérdida Entonces lo que se fue encontrando de Loan la materia fecal el vómito Todavía no está confirmado que sea de Loan Ah, bueno, bueno, bueno Están realizando Hay que analizarlo Lo que se indican es que todo pareciera que es de un menor Y de hace 48 horas por lo menos Dos días Yo entiendo lo siguiente La Udelina tiene muchas contradicciones Yo no soy un investigador Solo me senté periodísticamente a ver una nota Cuando vi la nota no me cerraba por ningún lado y ella a los cuatro vientos decía que era la persona que había encontrado la zapatilla evidenciándose que ella había hecho el trabajo que la policía no Pero cuando le pregunté a la policía no tenían la mejor de las referencias Yo no le pregunté una quita la pregunta más importante sobre las dos hipótesis ¿Cuál te cierra más? ¿De cuál dos? ¿De que se perdió? ¿La zapatilla? No, no, él Para mí se lo llevaron No se perdió Fuerte Hay algo que que a los investigadores no les cierra porque si bien la hipótesis es que se pudo haber extraviado por algo vos me estás hablando que la Udelina también está Yo te digo Yo te digo lo que quizás Fer me va a corregir Yo te digo lo que para mí está pasando ahora que no te lo van a contar Tienen más de una persona no te digo me animo a decir tres que los tienen sueltos a propósito ¿Para qué caminen? Para, para, para El famoso caminen Mirá, Ruchi aparte de estudiar economía ya tiene la génera policial Es la número uno Ojalá que se hagan los martifierros de cable Ojalá que se hagan los martifierros de cable No, pues hicieron lo de radio Hicieron lo de Sarasa Pará, Jeropa de tu cabeza Pará, Pará Está en Alemania Pará Pará Te quiero, Lechu El país mirándonos El país nos está mirando En un rato me voy a Todavía no estuvimos en Corrientes Todavía no estuvimos en Corrientes Vamos a ir a Foja Cero En un rato Aparte de Levesma se le va a sumar Enrique Ortiz Y el dato que tiene Levesma para contarte No, tremendo Bien Hay una cuestión Anticipable, anticipable Bueno Sí Un machete de por medio Un machete Un machete de por medio Cortito Cortito Dale, dale, dale No sale La investigación del círculo familiar No sale Bueno Y algo más No quieren que hable más el padre Bueno, exactamente ¿Por qué no quieren que hable más el padre? Yo le voy a decir algo Que fue el primero que habló Con nosotros el viernes Ustedes no se van a acordar Porque ustedes siempre Se tiran todos los laureles Ustedes Y a mí Me mean Pero yo te acordás Mentira Yo te acordás cuando les dije Mentira Qué raro el padre Estaba muy nervioso Está bien, para mí me llamó la atención Bueno, un padre Al que se le pierde un hijo Padre que estaba súper veodo ¿Sabés el grado de culpa que debe tener? Pobrecito Pero vos me estás diciendo Que hay O sea, hay una cuestión con el padre Sí Principalmente que el resto de la familia No quería Que el padre hable No quería que José ¿Por qué no querían que José hable? ¿La madre o la abuela y el tío? ¿Te acordás que hablamos de dos tíos acá? Sí Ah No hay otro tío El otro tío ¿Te acordás que el padre decía No, no hay otro tío? Hay otro tío La madre va para Lo voy a decir Futbolísticamente La madre va para adelante La madre no frena La madre no duda Quizás en este punto La vehemencia de encontrarlo No digo que no el padre Pará, hago un alto Rompolá, ¿querés entrar y preguntar algo? ¿Estás esperando a alguien? No sé, chicos Por favor, cuestiones Sentimentales Sentimentales Estamos con un tema muy importante Pero bueno, Ponce ¿Querés arreglar algo? Piro a verte a vos, Rompolá Ponce ¿A vos, Rochi? No A mí, a mí A mí, a mí No voy a alombrar a mi compañero Está callada No sé qué le pasa ¿Está bien, Lu? Lu, no, ya Yo no tengo nada que ver No, todavía sí estoy hablando Estoy justamente pidiendo la información Al ministro de Gobierno De la provincia de Misiones Que estos drones Que estamos viendo justamente Es imagen aportada Por los funcionarios de Misiones Está buenísimo esto Que recién lo contaba Feri Son drones térmicos Y que Rochi lo tenía Mirá esto Lo que tenía dudas ¿Viste, Rochi? ¿Te das cuenta ahora? Lo que hablamos La diferencia de colores Indica la diferencia de temperatura ¿Me podés marcar esto, Fer? Acércate a la pantalla, Feri, si podés Esto es muy interesante Y además Es toda tecnología avanzada Bueno, acuérdate que nos hacen un registro De, digamos El drone lo que hace es Un pasaje a cierta distancia De altura Que es donde la cámara le permite Con infrarrojo Tomar estas temperaturas Y lo que va haciendo Bueno, justamente Va tomando Fíjate como que registra todo Y va quedando en la memoria Del software De la computadora Mirá vos Y este registro Lo que tiene de bueno Es que vos tenés en el Plano Si haces una, digamos Una grilla De toda la zona Tenés perfectamente Después todo delimitado Por donde pasó El momento Tiene como un GPS O sea, que tiene la georreferenciación Igual, Fer Contemos que Quien lo está operando Lo que estás viendo ahora Lo tiene en las manos Lo tiene en las manos Exactamente Lo está mirando Es decir No es que tienen que bajar En material Pasarlo a una computadora Se llama información Punto a punto Fíjate como el auto También tiene color El auto Porque va calentando Las pastillas de freno Esto que vemos En pleno rojo ¿Esto qué sería? El operativo Es el operativo Los animales Ah, ok Mucha gente Claro Ahora, si hay mucha vegetación Y el terreno es inhóspito ¿Esto qué mostraría? ¿Se le dificultaría? No, no Para nada No No, no, no Porque me llamó la atención Que el fiscal dijo Más allá de los esfuerzos Con helicópteros Y con toda la tecnología Que estamos usando Lo primordial que tiene Esta investigación Es el esfuerzo a pie Con machetes Intentando buscar A pie Justamente Caminando por la zona Porque es de tan difícil acceso Y tanta vegetación Que es muy difícil Desde una lejanía Poder divisar Un indicio concreto Por eso también Es importante Que el fiscal También junto con esta gente Haga una planimetría De las zonas Donde el chico Podría acceder Porque hay lugares Donde él prácticamente No podría solito Avanzar A ver Insisto con esto Sin ningún objeto Porcapunzante Yo quiero ser A este punto digo Ojalá que se lo hayan llevado Porque para mí Un chico de 5 años No puede sobrevivir 5 días en el mundo Hay una respuesta A eso Sí Médica En soledad Como máximo 72 horas Por eso te digo Sí Es médica la respuesta No es ni investigación No, no, no Si no se lo llevaron Y está perdido Está muerto Sí Lamentó O sea chicos Quiero sentir ya Un accidente Un pozo Una laguna Estamos hablando De una criatura De 5 años Pero si encuentra Por ejemplo Alimentos O Pero Pienso que vomitó Tal vez porque comió Algún yuyo Algo que le hizo mal Agua Ah bueno Es una zona El agua contaminada Claro Contaminada Es una zona De espejos de agua De lagunas Con diferentes profundidades Claro Claramente Si tomás esa agua Esa es de animales Así que tú Tomás agua Del piso Y tenés una diarrea Fácilmente Si es así Si es que Realmente fue El que se perdió Pero en ese caso Si está quieto En un solo lugar Es muy raro Que no lo encuentre Digamos Caminar tantos kilómetros Claro Es que el radio O el área comprendida Lo dijo Ariel Es muchísimo Enorme Es muchísimo Pero una criatura Ya por una persona Adulta Bueno Obviamente puede caminar más Pero una criatura Tan chica Del punto cero Se dibujó Es imposible que camine tanto Del punto cero Se dibujó un círculo Que mide 20 kilómetros Exactamente Y mirá este dato Desde las huellas Desde las huellas Que se encontraron Y se confirmaron Por la zapatilla Que eran de Loan Hasta el vómito Y la materia fecal Hay 3 kilómetros más Entonces se le siguen Sumando kilómetros En ese recorrido Y por lo menos El nene ya sabemos Confirmado Que caminó 6 kilómetros Es mucho para el nene 5 años en soledad Una quita se llama No, para preguntarle Para preguntarte Porque hay un punto Que no hemos tocado Y recién me lo Estaba el polaco Ahí estaba viendo los mapas Y se dio cuenta Y yo me había olvidado Hay mucha agua En la zona Humedales Esteros De diferentes profundidades ¿Vos ves algo De agua En todo esto? Mirá Al principio Vi agua Pero No lo vi solo El niño ¿Sí? O sea Vos no lo ves solo No lo vi solo Por eso vos no estás diciendo Que para vos No se perdió Se lo llevaron Exacto Pero está débil Se lo llevaron Hay una chance Que esté con vida Pero lo veo muy débil Siento sus energías Muy bajas Puedo decir algo Que también pasa Periodísticamente Quizás Fer lo va a aclarar Mejor que yo Tiene que ser Una organización Muy bien armada Para que Si lo tienen al nene No querer soltarlo Lo digo en la jerga El nene es una papa caliente Está El 90% ¿Qué pasó con Guadalupe? ¿Qué pasó con Guadalupe? Se la tragó la tierra Se la tragó la tierra No fue para nada Parecía Ese revés Tenés razón Pero este Sabés que a Guadalupe Lo dijo Diego en su momento No estábamos de acuerdo Con la investigación No, pero igual En este caso Si bien fue relativamente rápido No se olviden Que entre que desaparece Loan Y se hace la denuncia En la comisaría Pasan dos horas Son dos horas Que se perdieron Claves Para poder dar Con la criatura Bueno, pero en esas dos horas El tío se cambió de ropa Desaparece la moto El tío agarró La moto ¿Qué más? Se saca la camisa Se cambia los pantalones Porque llega en cuero Eso tampoco tiene Una explicación lógica La comisaría Yo no sé ¿Y quién es Las contradicciones En ese lapso? Recién al día siguiente Comienza el operativo De búsqueda Porque ese día Se acabó el día De la denuncia Y que se hizo de noche No fueron a buscar Al día siguiente Se organizaron todos Y hubo una búsqueda Con perros Con policías Después los drones Después se agarraron los drones Las zonas amplias Pero ya deberían haberlo encontrado Por eso te digo Si está ahí Vos pensás Si él se perdió Y realmente pasó Toda la noche La noche ¿Qué pasó? No caminó De noche De noche Se quedó quieto En un lugar quietito Escondido Con miedo Y se quedó esa noche Al día siguiente ¿Cuánto puede haber caminado? ¿Un kilómetro? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? No puede ser Que hasta el día de hoy No hayan encontrado Ninguna pista importante Más que esas pisadas Que puedan haber estado plantadas Las zapatillas Y los demás Hay que confirmarlos Si es de él Entonces no puede ser Que no lo hayan encontrado De vivo o muerto No se puede ser Me quedo con algo Que dijo una quita Que lo ve en Brasil Y no No estamos haciendo En la zona En la zona que empalma Para pasar Exactamente Fijate que todavía Siendo las 20 y 18 Y más de una hora y 18 El programa Todavía no hicimos Incapié En esto Fede fue el primero Borracho No me acuerdo quién De los dos Que dijo Por lo menos Hay tres personas más Que la están dejando caminar Fede Entonces No lo tengo confirmado Es algo personal Bueno, bueno, bueno Eso quiere decir Que podría haber Más detenciones Más detenciones Pero para Y más allanamientos A ver Esto Realmente insisto con esto Porque me parece Algo completamente novedoso En este tipo de búsquedas No se suelen hacer Allanamientos Inmediatamente Si se pierde en el bosque Se busca Se hace un rastrillaje Por el bosque Pero que se haya ido Directamente a la casa De la última persona Que lo vio con vida Porque más allá De la pareja Ramírez El último que lo vea Loan Es el tío Es Antonio Porque Antonio Se queda más atrás Lo que dice la madre Del resto de los menores Es decir La palabra de los menores Confirma Que ellos son alejados De Loan En el momento de su desaparición No lo ven desaparecer Por eso digo Sétate Fergui Yo te quería decir Que si el fiscal Hace esto Y es simultáneo Como bien dice ella Obviamente que Está siguiendo Varias pistas simultáneas Y la primera pista No la tiene muy clara La que se perdió La que se haya extraviado O se haya perdido Porque si no No hubiese hecho Sus allanamientos Tan rápidamente Y no le ha tenido Esta detención De todas esas personas Así que tiene Me están llegando Dejame contarles algo Lo voy a hablar Con el hecho El ejecutivo Que tomó la aposta Que ahora Adrián se fue A la Cufa América Tranqui 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 Nos están llegando Imágenes del tío ¿En qué contexto? Le he hecho A ver Le he hecho ¿En qué contexto? ¿Me dice? Sí 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 Hay que ser muy cuidados Sí, sí Muy bien Claro Previo a la detención El tío estaba encabezando Algún tipo de búsqueda Sí Es lo claro Igual pasa siempre En esas dos horas Sí, pasa siempre Pasa siempre Siempre ¿Te acordás Cómo se llama la chica Que era El pelado Que Uno de los primeros Felicidios Que se No, no, no No Es el Pansheri Es una chica Que desaparece Que no la encontró Pero que Lo acusaron al tipo Y lo Y está preso Bueno, hace poco Pasó un mar de plata Que no mataron el cuerpo Porque fue un caso Un dishokey Que mataron Un pelado Un pelado Era una chica docente Ahora no me acuerdo Creyeron que lo iban a poder Encontrar con sus propios Por sus propios medios Eso creyó Tanto Antonio Como la familia Ramírez Creyeron que ellos Solitos iban a poder Dar con el nene Y esa es la excusa La explicación De por qué tardaron Tanto tiempo En hacer la denuncia En avisarla a la madre ¿Qué te está diciendo La emisión de Lu? Estoy esperando Yo veo que está muy atenta No, no, no Es que justamente Estoy esperando El textual No, el textual es eso Que mandaron No solamente canes Como los que tenemos Acá en el piso Especializados En la búsqueda de personas Sino también Este tipo de drones De alta tecnología Que muy amablemente Colaboró La provincia de misiones Con corrientes Para la búsqueda De Luan Me quedo con Yo creo que mañana Es el día clave ¿Coincidís una quita? Para mí sí Para mí Tiene que ver Con estos días No va a pasar Mucho más O sea Yo creo que es Mariel Yo creo que es Mariel Yo, Mariel La verdad que No soy optimista Yo no soy optimista Mirá que trato de Mirá, cuando se ponen perros Este Es muy Es imposible Que vayan a fallar Los perros Tienen mucho olfato Y tienen que encontrar A la persona O restos humanos Es imposible que falle Si los perros Pasan por un sector Y el día después Aparecen pruebas Ah, bueno Está diciendo con respecto A lo que vos decías De Leudina ¿Cómo se llama? Leudelina Leudelina Si me cuesta pronunciarlo Leudelina es difícil Leudelina es la mujer Del tío de Teri Bueno, pero él está hablando De que si Los perros pasan por ahí Y la prueba aparece después Quiere decir Que las pruebas Fueron plantadas Si un perro bien entrenado Pasa por ese sector Es imposible Que no haya olfateado Una pisada descalza De un nene Tenés que llevar otro nene No, la zapatilla Está bien Pero también se encuentran Huellas En el mismo lugar Que confirma El jefe del operativo Que son de un pie descalzo Nosotros tenemos Diferentes tipos de huellas Huellas con zapatilla La zapatilla Atrapada en el barro Y después de eso Huellita de un pie descalzo De un nene Yo lo único Te voy a decir Que por la gente Que hablé Le llama mucho La atención A esta mujer No es algo así Que la encontró De casualidad Más de uno Tiene una duda ¿Sí? Me dicen Por el lugar Pasaron 300 personas Y a 3 kilómetros No 15 20 Tengo varios amigos Criminalistas Que nos están mirando Que lo admiran a Fer Y todos coinciden en esto Que más allá De la inmensidad Del terreno Por una cuestión física Un nene de 5 años No puede caminar 20 kilómetros A lo largo y a lo ancho En 3 días Sin morfar No, no, no Hacen ese terreno O sea Que debería O sea Si el nene se hubiera perdido Que esta es la duda Que tienen todos Lo deberían haber encontrado En un radio Bastante corto Porque al otro día Ya lo estaban buscando ¿Sabes los perros Que tienen en corriente? O sea Si hay una provincia Que tiene La mayor fama En cuanto al tema De odología forense Es corriente Los perros El doctor Rosillo Es una eminencia En este país España y Rusia Se basan en los métodos nuestros De los perros Que tienen en corriente ¿Es así esto? Es así lo que está diciendo El doctor Rosillo Es famoso El famoso Rosy Sí Mirá, mirá Entonces No creo que Justo en corriente No encuentren a alguien Entonces O se cayó Algún lugar Y no lo pueden encontrar Las lagunas Se llama por ejemplo Uno de los lugares Uno de los De los puntos de búsqueda Bueno Pero aquí te arrancó Diciendo que lo vieron En un lugar oscuro Es una zona De varios espejos de agua De muchas lagunas Que si bien algunas Son poco profundas Hay otras que no tanto Este nene mide Menos de un metro Y pesa menos de 30 kilos A ver Cinco años tiene O como dice Federico Si bien la investigación Porque vos arrancaste Fede el programa Diciendo la investigación Tiene como primera hipótesis Principal la ha perdido Eso te dicen Cuando les preguntás Claro Cuando les preguntás Pero Y si no Y si no O se convirtió En una estrategia Para Hoy el ministro El ministro de justicia Desestimó la posibilidad De que fuese Una desaparición forzada De que se hayan llevado A LOAN Para un delito Para cometer un delito ¿Quién ministro de justicia? No tengo el nombre Ahora habló con la edesma De la provincia De la provincia Sí, de la provincia Por supuesto Habló con la edesma Y cuando le hicieron La pregunta Justamente desde aquí Desde el piso ¿Cuál era la hipótesis Más fuerte? Y si existía La posibilidad De que LOAN Haya sido secuestrado Él dijo que no Que ni siquiera Manejaban Ni siquiera manejaban Esa hipótesis Con el fiscal Buenaventura Duarte Cuando después Por el otro lado El jefe del operativo Te dice No podemos descartar Ninguna hipótesis En esta instancia De la investigación Es que justamente Cuando hablás con alguien O de la fiscalía O cerca de la fiscalía Te dicen No descartamos nada Claro Nada, vamos por todo Por eso lo primero que hacen El romper el círculo familiar Insisto Quiero agradecerle a la gente Por nos estar acompañando En este feriado Hay mucha preocupación Dos casos Recuerdo Desde que me toca hacer Gracias a Dios Una de las personas Que noche O tarde a tarde O noche a noche Ahora Medio ahí Entre una y otra Le abre la puerta De su casa Para que ingresemos Desde la pantalla La chica M Fede Roche Y Guadalupe Y Teruel Teruel era Teuel No, Teuel 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 de la torre Un padre desesperado Me acuerdo el caso De la chica que apareció De Teruel no sabemos nada Claro, nada Nada La chica de tir De caseros que apareció Que hablamos con el hermano Que se enojaba Que había estafado Ah, la chica que había Tenía problemas con la tarjeta De ley Sí, esa Y este caso Este caso Como Guadalupe Que tenía seis Guadalupe Estamos hablando De una criatura de cinco Bueno, el ministro De la provincia Descarta que sea Una desaparición forzada